Hola, bienvenido a todos a Dominican Kids Hoy vamos a hablar del beneficio del aguacate Primero, es muy bueno para el corazón ¡Muy bueno! Controla los niveles del corinthorol ¡Muy importante! Regula los niveles de azúcar No tiene magnesio, potasio, potasio, como potasio, como potasio, como potasio, vuelvo y repito, potasio, potasio, como potasio, potasio, como potasio, el aguacate contiene vitamina A, C, D, K y B, beneficio para la salud y los huesos, el aguacate es una fruta, también ayuda con el apetito, hemos aprendido del aguacate, bueno, bueno, esos beneficios, así quedan bien amiguitos, hasta la próxima, muy bueno.